Yo para disparar wey, pongo esa madre wey, a ver grabando wey, acá en mi pie wey, así no puedo wey, porque tengo un jodido de la moneta wey, lo pongo acá aquí wey, y apunto y así me muevo wey, en esa madre wey, ah, practicaba motocross wey, me caí con mi moto wey, así puedo ver super rápido wey, y así me muevo, 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 así me